La Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo otorgó este lunes el Premio Nobel de Economía 2016 en forma conjunta al británico Oliver Hart y al finlandés Ben Armstrong por sus contribuciones a la teoría del contrato. Esta concepción analiza la asimetría de información que existe entre diversos agentes económicos y sus consecuencias sobre la eficiencia de la relación que establecen. Los galardonados son especialistas en la teoría del contrato. El Nobel de Economía por lo regular cierra la ronda de los prestigiosos galardones que se entregan el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador Alfred Nobel, pero este año el Nobel de Literatura será el último en ser dado a conocer. Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por 933 mil dólares, cantidad que se reparte si hay más de un ganador en la misma categoría. Notimex.